La diversidad afectivo sexual y étnico-cultural en los ámbitos de la ciencia y la cultura han sido tema de debate en la Universidad Politécnica de Valencia, en el marco de la jornada Una universidad diversa, una ciencia diversa. El objetivo de la jornada celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática es el de concienciar sobre los retos de una sociedad intercultural. Un poco sensibilizar, concienciar a la gente en todos los aspectos de diversidad, tanto afectivo sexual, de raza, religión, cultura, para hacer un poco una integración de todo eso y que la gente lo vea como una globalidad y como una normalidad. Adela Cortina, catedrática de ética de la Universidad de Valencia y doctora honoris causa por la UPV, ha impartido la ponencia inaugural en la que ha hablado de la universidad como espacio para la diversidad. Cortina habla de dos modelos de formación de ciudadanos, la ciudadanía simple, que consiste en decir que todos somos iguales, pero que prescinde de las diferencias, y la ciudadanía compleja, que consiste en decir que hay que articular una ciudadanía igual para todos, pero teniendo en cuenta las diferencias. La gran cuestión de la universidad creo que es educar en una ciudadanía compleja que tenga en cuenta la diversidad, que tenga en cuenta las diferencias, que las articule de tal manera que sea posible respetar la dignidad de todos, en pie de igualdad. Tras la ponencia inaugural se han celebrado dos mesas redondas en las que se ha contado con la presencia de colectivos como Lambda y el Centro Cultural Islámico de Valencia, así como expertos de distintas universidades.